A veces A veces Si Y otras veces O la verdad que no Y a veces Y a veces Y a veces Por delante A veces Por detrás A veces A veces A veces Cuando me harto De comer Luego no me he volcado Y a veces No quiero ni fumar Sobre todo Si ya es fumar Si ya es fumado Ártelo Si ya es fumado Que te gusta A veces Me moja Y otras veces Es que me vuelve loco Incluso hay veces Que no me he volcado Máte, máte, máte A veces Tanta fortuna Es que me vuelve loco Cuando me harto De comer Luego no me he volcado Y a veces No quiero ni fumar Sobre todo Si ya es fumado Si ya es fumado Si ya es fumado Si ya es fumado No me he volcado Si ya es fumado 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 Gracias.